Me voy a cruzar porque gracias, Fernando Favre, nuestro nuevo compañero, me facilita aquí un paraguas. Es que lo vi temprano con un paráquita. Sí, me facilita este... Bueno. Creo que... Ah, no, ahí está perfecto. Ahí sí. Estoy tratando de tener protección. Ahora sí. Ahora puedo... No, no, no me va a resultar. No está en buena... Cuidado, no se te vaya a dar vuelta el paraguas. En buen estado. Es que, bueno... Amigo, tengo mucho... Estoy teniendo mucha precaución con esta maniobra. Sí. Vamos a... Muchos dicen lo mismo en... A ver, hola, ¿cómo estás? ¿No molesto? No está, por... Muchas gracias. Y... Queremos tener las impresiones de los automóvilistas. Señor, buenas, ¿cómo está? ¿Qué le parece el caso? Porque... ¿Qué le parece el caso? Sí. Oye, están... Acá hay una pista que se ha deshabilitado. Repetida, lluvias. La que... La que está... La que está justamente donde me encuentro yo detenido. Esta pista ya está inhabilitada. Está cortada por carabineros. Por ende, se comienza a generar un cierto atochamiento en este sector, ya que solamente se dispone de dos de las tres pistas al pasar por acá, en este sector de Avenida Santa María, casi llegar al puente Loreto. ¿Es parte de lo que se está suscitando con esta emergencia que se ha generado con esta rotura de matriz? Dígame, José Antonio. No, mucha fuerza con la que el agua sale, a ver si podemos escuchar. Porque, mira, si no hubiera un generador de caracteres que dijera cañería rota, nos quedamos con esa imagen tal como te vemos. La lluvia de verano. Claro. Repentina lluvia de verano. Oye, Alejandro de Sepúlveda está como fascinado, como que revive con estas imágenes, ¿eh? Empieza a mirarla y estaba... No, pero no es eso. Pero no es eso. Mira, escuchemos un poquito la fuerza con la que cae el agua. A ver. Bien, ahí estábamos escuchando. No, mira, estaban entrevistando al chorro de agua, de hecho, Danilo. Un homenaje. Le puse ahí, ¿eh? Un homenaje a... ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina de esta rotura? Un homenaje para ellos, ¿eh? Oye. La televisión chilena, viejo. Oye, hay algunos ratitos, Danilo, ¿eh? Porque hay que recordar, ¿no es cierto? Todo esto son trabajos que hace de Agua Sandina. Mira, hay que recordar que son más de 13.000 kilómetros de red de agua potable en Santiago. Entonces, son situaciones que, claro, evidentemente se pueden dar, se está trabajando en estos momentos para dar con esta tubería con el daño, se están recabando todos los antecedentes para poder cortar y que no siga escurriendo el agua. Están trabajando entonces los equipos en esta rotura de matriz. Eso es lo que, así se ha catalogado, ¿ah? No es una cañería, no es una tubería, ni nada, es una rotura de matriz.